La amica Ciprión de Doto Dolores de Navidad Sus queridos los han avisado en el canal, os puedo probarla Se llama Brasil Condinado en una forma de tortura La actividad se chica el dolor y la algeada Y nos diste a un andar de luchador y un actividad dolor Se llama el pesquisa A los 30 minutos de Doto Dolores de Navidad Se llama Brasil Condinado en una forma de tortura La actividad se chica el dolor y la algeada Si me diste a un embarazador y mi actividad no se llena por el dolor Bien amigos, aquí estamos en el triángulo, en el tránsito. Estamos pues viendo ahí como subían algún ganado. Para algunos amigos que estaban preguntando sobre algunos animalitos pequeños. Aquí vamos a ver si averiguamos el precio de algunos animalitos. Con nuestro amigo ahí, el mero mero Chaolín. El mero mero Chaolín. Aquí estamos el mero mero Chaolín y estoy salvador. El tocador de primera, de primera intención. Estamos en el tránsito, San Miguel. Tránsito, San Miguel. En Plata, en El Salvador. Tenemos la de San Rafael Cedro. ¿Cómo está todo allá en Cedro? Cedro está bien. Este fin de semana queremos ir para allá el sábado. Ya se está vendiendo, ya se está vendiendo porque ya está en el invierno. Ya entró el invierno. Está consagrado ya el invierno. Porque la gente lo que espera en el invierno. Véjense a cogeo para luego comprar su ganadero. Y nosotros siempre trabajamos con chiquitos ahí chiquitos. Hay gente que ya no tiene plata para comprar un grande y un pequeño. Mucho peee. Peee. Gracias. Y tú lo hagan a la mujer. Vale. Vale. Si quieres recibir una cuota de adrenalina, te puedes quedar aquí. Te pego, te pego. Ahí estamos. Los pequeños, los pequeños. ¿Cuánto valen los pequeños? Por este estamos pidiendo 1.75. 1.75. 1.5 o 1.40. Por ese que está en medio. 1.40. 1.30. 1.25. ¿Y este es lo mismo? Este es hembra, este es 2.50. 2.50. ¿Estamos entonces? Ahí estamos. ¿Qué es lo mismo? Así, señores, que seguimos entregando para la impotencia, para la debilidad, para el detraimiento, para ese transancio, esa depresión. Polito, estamos. Para los que están padeciendo de la diabetes, personas que padecen de azúcar en la sangre y la cáscara sagrada para ese colon, dañado, inflamado, esa colita y nerviosa y aguda, como él come y ahí está con el dolor de estómago, no come, le duele, pues para eso le estamos entregando este producto botánico a las personas que desean curarse, limpiando, desinflamando, desentoxicando, sacando todo el tiempo de enfermedades crónicas. Aquí estamos por los animales de repasso. Aquí estamos por los animales de repasso. Y aquí estamos por el ganado, muy arriba. Ha ido muy arriba. Ahora la libre carne está costando 6 dólares. Cierto. Y la oreada cuesta 7, 8. Eso es, Lula, bro. A ver que hoy le mandamos un saludo allá hasta Nueva York a mis hijos, allá a mi familia, a mis amigos. Saludos hasta Nueva York. Mi amigo a Nueva York a mis hijos y a toda la familia y la amistad, que siempre estamos en el proceso de la ganadería. Ahí está. Está caro hoy, lo compren. Está caro. Hoy vendan. A mi bastante de este año, claro. Ya. Esta estaba por unos 6 pesos antes. 7 pesos. 6 y medio. Barato va a 10,550. Gracias, viste. Bueno. Esta el amigo de Juan. El amigo de Juan. El amigo de Juan. El carro es un avalaje al ganado. El mismo que tiene el agua, yo te voy a escuchar. Y esta es la punta. Están las cabras de todo tamaño. Este es el colombiano. Lleno del cerro de aves. Este vato nunca lo había visto yo. No, el colombiano le dicen. Ah? El colombiano. ¿Cuántos años tiene este? Ya tiene 9. 9 años. Por eso la cornamenta. Sí, por la cornamenta cabal. Tu sabes, es una belleza de cabros capados. Capados, ya está listo. Claro, gordísimo. Con este, colombiano. Sí, aguanta ahí. Ahí viene el amigo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pero escucha que me dio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. es una belleza completa muy flaco necesita cuidado y que vale este de cuatro perros la cola En yuca, en yuca, está bueno Juan anda bolo, adelante no se callen Chico Chico Y anda bien a verga Sí, anda bolo Y anda bolo Va que es una bala Se metieron en los tripudos, ¿a cómo? A 20 ¿En una carretilla está bolo? A 20 Pero ahí dejó el pelo No, pedí algo Ponele de tomate Son baratos A 10 Pierro No, no sirve Yo tengo en la casa, pero bueno ¿Está pequeño? No, está grandezita una pil nueva Pero lo mejor es perro No, pues no Bueno, yo la dejo en la casa abierta y hay nadie adentro donde yo ¿Eh? Pidu Hay cuatro pidu ¿Cómo? 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 No, es lo que ha dicho ahora Juan, corre Hay que vivirlo que se va allá y se va a pagar una cuatro de real por eso Hay que ver que ahí lo pagaron Claro Pagó 1.500 ¿Y vos lo agarraste? 350 ¿Pero tiene? ¿Pero tiene? ¿Pero tiene? ¿Pero tiene? Lo agarraste, lo trajeron bien exportado No, te importa En una cocina, nos dejarán antifugados ¿Pero qué? Sí, antifugados, le dieron de comer Y el animal le va abajo Ya van a parar ¿Pero van para el potrero allá? ¿Cuántos lo vas a meter aquí? Bueno, nueve Una loma está bonito es que está bien pechito me decía que tenías unas cabritas bonitas no inventas no porque esta cabrita te digo viejo que cuesta esto en 60 al lado y esta cabrita tiene dos tiernos de asamble a como